Cuando veo mis ojos Y vibra mi corazón Yo quisiera decir Lo que siento yo por ti Lleva nieve o salga el sol Yo siempre te amaré Cuando estás cerca de mí Y mi sangre hierve Yo quisiera decir Que sin ti no viviré Lleva nieve o salga el sol Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Cuando estás lejos de mí Y yo siento desesperar Yo quisiera decir Que eres todo para mí Lleva nieve o salga el sol Yo siempre te amaré 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 Gracias por ver el video.